Un daño que su jardín es mejor el pueblo del Magdalena Esta tierra está bendita, ha sido buena para las mujeres Un daño que su jardín es mejor el pueblo del Magdalena Esta tierra está bendita y ha sido buena para las mujeres Se ven como mariposas en la primavera, empelleciendo su calla al atardecer Se ven como mariposas en la primavera, empelleciendo su calla al atardecer Porque Fundación es un gran jardín de distintos pueblos para un altar Porque Fundación es un gran jardín de distintos pueblos para un altar Ya que bien bonita se ven lucir en esa hermosa calle al atardecer Ya que bien bonita se ven lucir en esa hermosa calle al atardecer Y yo como enamorado Y yo como enamorado me quedo en esa hermosa de burlina Allí pasaré mi tiempo cantándole para divertirla Porque Fundación es un gran jardín de distintos pueblos para un altar Que bien bonita se ven lucir en esa hermosa calle al atardecer Y yo como enamorado me quedo en esa hermosa calle al atardecer A la Fundación Entonces vengo a decir Tengo ganas de cantar Y como ellas están aquí Vamos pa' Valledupá Mi mente que es repentista Lo digo con emoción Pueden ser muy silvestristas estricta pero aquí está villazón yo digo y yo me emociono lo digo con mi acordeón por eso el congo de oro se lo trajo villazón se lo trajo villazón se lo trajo villazón se lo digo en mi palabra y usted tocó su acordeón compadre para que yo cantara mi mente que así lo entiende yo toco con emoción o me dígale a silvestre que aquí canto en villazón mi mente que es repentista tengo ganas de cantar fundación es villazónita donde hace siglos atrás yo lo digo sin enojo y es un buen comentario y si quieres traiga a juan mario pa que vea que lo recojo yo soy un hombre nato que peleen los muchachos porque ya yo estoy muy viejo Mi mente que lo desea Lo digo porque lo siento No se trata de peleas Las cuestiones de talento ¡Ey! Yo vivo cantando a diario Delante de todos ustedes Es que sin el rey de reyes No se presenta Juan Mario Tengo ganas de cantar Porque soy un hombre nato Y se tiene que presentar Como un rey vayanado Yo lo digo con virtud Y yo toco con mi acordeón Por eso aquí está Saúl Y representa Fundación ¡C Lightning! ¡Fuy! ¡Fuera!